Hola que estamos Hoy con Michael Comentando aquí en su pantalla Vean, mañana dale Muy bien ¿Tú como ves esta macho? ¿La ves Hebe? Marigladeo Super de baile, pero no se ¿Cuánto tiempo ya se venía a torneo? ¿Tres meses por ahí? Si, yo tenía tiempo Yendo a torneo Bueno, vamos si Nunca se pierde tanto Si, bueno, si has estado practicando y tal Bueno, vamos si está teniendo interacciones bastante buenas Bueno Estaban representando neutral, representando el espacio Estaban tratando de tener el stage control Al igual que no necesita tanto A veces es que le conviene estar para el stage Pero bueno Siento que yo tiene que ganar más de todo Para el stage Y no tanto dentro del stage ¿Entiendes? Porque bueno En general, todo esto es así Y bueno Esta es la primera stop Unión azul Ya está teniendo paciencia Lo poniendo a estar bien Agarrando distancia es mas agresivo, esta funcionando todo, casi si, pues le funciona a la mente, osea, creo mas que todo, hay neutral que, ya sabe, pulir su neutral con que pero bueno, es cierto que yo no se que tengo mucho al macho ahorita si, es que esta dejando que no se le entre siempre y a ver, tambien le esta pegando mucho el escudo tiene que volver un poquito mas y tomarlo a distancia oh, bueno, 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 bueno ahi, bueno traje el dia que traccione uy, no, creo que eso era, eso era Nair tambien creo que era Nair para no, creo que eso era Nair ok, ok no era tanto como que uno crea a veces creo que lo he utilizado mas o menos a gana, pero creo que Nair sera lo mejor ya lo bueno que tiene validad es que tiene herramientas que pueden quitar el stock muy facil o rapido si, exacto y si le tiene y si les va a hacer bien Joe, puede remontar cosas facilmente pero esta un poquito complicado porque ya le haya un stock de ventaja con baile con baile es posible ya esta osea hay ventaja aparte en baile pero no es algo que no se puede hacer con baile un combito de baile ya yo diría que ten cuidado que no reponen el escudo porque, bueno, todo de a lo menos, todo facilito y a otro chorica y no mata que diría yo bueno, si, si no esta pesada como les de creer no se si la de creer es pesada, pero no esta pesada listo bueno se lo creo que Joe se adaptó al final no se si cambia personajes o que este en baile, pero bueno lo tanto, esto es para la primer día y para el sur este es para el sur que no se va a hacer vamos a ver los muchachos aquí claro claro lo que pasa que estos dos personajes tienen eh eh el stage peak demasiado opuesto tipo, solo combinen más de la plataforma y el baile más bien tenga plataformas que el diseño no sea pequeño aunque sea pequeño tambien le combinamos azul pero si tienes la plataforma es mejor porque el baile es muy lento y necesita poco a poco acercarse si, yo diría bien para baile porque esta stage horizontalmente, osea los lazos de la zona horizontal son muy pequeños y generalmente los chastros no matan por al lado sino por arriba y hay que decir que tienen para matar por los lados pero a baile como cualquier personaje normal puede matar por arriba o por abajo o por de lado así que si, para Kiko Firm es mejor para baile si, ya veo que se esta acostumbrado al baile si, ya se esta acostumbrado al baile uy, casi el baile es muy bueno pero si lo haces mal deja demasiado vendido es suerte, no suerte pero tambien es muy riesgoso si, es algo que tienes que leer si, se equivocó eh cuando nos entraste a distancias y estamos muy pacientes Muzul es el que suelta y entra con la parte de abajo. Hace muy bien los menitos de Muzul realmente. Pero, si realmente, unos chotos o por menos Muzul trata de entrar mas que todo cayendo Por que cuando cae no tienes que asilar. Si quieres asigarlo, no, el da castiga primero. Y si te quedas en el scudo te lo puedes romper. Lo mejor es romper ese command grab por el aire o alejarte. Es decir, yo creo que Muzul con un RAGE da demasiado miedo. Hace demasiado daño y me voy a matar muy temprano. Y luego quedado otra vez 3-1. El jugador de Muzul es el stock. Casi. Si, pero Muzul también tiene demasiada forma de recuperarse. Tiene alto porcentaje, mas a él le conviene para matar. Casi lo mata ahí. Bueno, si se pone en calma y juega poco a poco haciendo daño al porcentaje. Pequeño, pero poco a poco remonta. Pero bueno. Bueno. Tenemos que hacer la última parte de Joe. ¿Para hacer la pelicula? ¿Para hacer la pelicula? ¿Para hacer la pelicula? ¿Para hacer la pelicula? Si, si. Pero bueno. Depende de la mentalidad de cada uno y los nervios. Y bueno. Hay muchos factores. Tienes que no. Sí. Lo siento yo. O sea, yo no soy mi baile. Pero la he utilizado. Siento que. Uy. Es el choque pegaba y creo que era Chao Chao. Si, si. Era Chao Chao. Uy, si que buen ritmo. Bueno. Bueno, 2-0, y bien, pasan sólidos. Así que vayamos.